El siguiente programa es apto para toda la familia, no contiene escena de sexo ni violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria a Dios, Todopoderoso, estamos con ustedes, dos al pecho y uno arriba, desde Bucaramanga para Colombia y el mundo. Estamos con Impacto, vamos a comenzar con los titulares de las noticias más importantes del día, que usted verá todos los días, de 9 a 10 de la noche por Televisión Ciudadana. Son las 9 de la noche, un minuto y aquí estamos con las noticias. Por favor, vamos a hacer lo que les invito a que hagan lo que hago todos los días en el Facebook. Busco mi Facebook, entro en mi Facebook, escribo José Velázquez Pereira y una vez ingrese a José Velázquez Pereira, busca el video en donde esté, que diga transmisión en vivo. Y cuando esté en vivo, de una vez le da compartir y le da me gusta para que todos los televidentes fuesen a ver como Oscar Nicolás Carrero Cañas, Walter Jerez Aguilar y otras personas que ya empezaron a ver Impacto. Y a todos los que están en Rusia, a Memo Cárdenas que nos está reportando sintonía desde Rusia, lo mismo que a Lady Carolina que también nos sintoniza desde San Petersburgo. Muchas gracias y a todos los que están en este momento en Rusia, nuestros amigos que nos sintonizan en todo México, en diferentes ciudades de México. Saludos para el hermano que mataron en México para la familia, un motociclista que por robarle la moto en Guanajuato lo asesinaron. Lamentablemente esa es una mala noticia para los bikers mexicanos. Lo mismo que Castillo Leal, Johnny Mendoza que nos está viendo. Con los titulares de las noticias comenzamos. En Barranquilla, esta es la mujer, la reina de las cirugías en Colombia, se llama Jenis Lugo. Y en un puesto de votación el pasado domingo, luego de que al parecer pretendía entrar a la fuerza con un carnet falso, se identificó. El policía no la quiso dejar entrar y cuando la ingresaba le tocó uno de los senos que supuestamente estaba recién operada y estaba sangrando. Y respetó a la autoridad hasta que llegó la patrulla y le aplicaron el código de policía. En Norosí, Bolívar, sur de Bolívar, el ejército capturó tres guerrilleros del ELN que extorsionaban a los comerciantes y a los finqueros. Y a la fuerza reclutaban jóvenes y niños para incorporarlos a las filas terroristas. En Yondó, Antioquia, el gaula capturó en flagrancia a una mujer mientras cobraba una extorsión. En Bucaramanga, el pirata que grabó este video ofendiendo a los policías, le aplicaron el código de policía por irrespeto a la autoridad. En Barranca Bermeja fue capturado este venezolano que, cuchillo en mano, atracó a un grupo de mujeres y les robó el celular. En lo que va a corrido del 2018, la policía ha capturado ocho venezolanos. En Villanueva, Santander, en un pozo de agua de la finca Villarrosario, Vereda el Choro, se ahogó un niño de dos años. Fue la llamada que el padre le hizo a la policía para que fueran a rescatar y hacer el levantamiento del cadáver. Por solicitud de la fiscalía, un juez con función del control de garantías dictó medidas... En Sanquil, a la cárcel, un juez del Distrito Judicial de Sanquil, mandó a un sargento de la policía, comandante de la estación La Granja, en la provincia de Vélez, que violó a su hija de 11 años, desde que ella tenía 6 añitos. En Cúcuta, continúa la jornada de vacunación de niños venezolanos que ingresan a Colombia, después de abierta la frontera cerrada por elecciones, para evitar que traigan el sarampión, la rubeola y otras enfermedades que trajo el régimen de Chávez y Maduro. Sus ciudadanos fueron capturados por la policía por presunto hurto de un celular. En Barranca, Bermeca, la policía capturó cuatro delincuentes, dos ladrones de celulares y dos abusadores sexuales de niños. En Colombia, en el partido contra Japón, que perdió Colombia, no se produjo hechos que lamentar en Bucaramanga, en el área metropolitana, pero sí en otras ciudades del país. Aunque hubo muchos borrachitos que después del partido se subieron al carro y a la moto. Por eso en Bucaramanga, realizaron 324 comparendos a borrachitos, que tendrán que pagar entre 39 y 8 millones de pesos. La administración municipal anuncia para este 24 de junio el día del campesino. En Barranca, Bermeca, este domingo, agricultores de ocho crejimientos se le darán el día a la fiesta del campesino, exhibiendo los mejores de los productos de las fincas. En Bogotá, tenemos el video del colado en Transmilenio que agredió a un funcionario de la ICITP cuando lo hizo caer en cuenta de su conducta criminal. Sí, muy buenas tardes. Tengo un balance muy positivo realizado. En el Socorro Santander, ¿cómo estuvo el orden público y la seguridad del fin de semana de elecciones? Responde el comandante de policía cortesía, para que Juan Diego nos haga el banner de Noticias PSI, Socorro. En Bucaramanga, entre la vida y la muerte, Chirley, la parrillera de la moto que conducía Carlitos, su compañero, quien cambió bruscamente de carril, de derecha a izquierda, se quiso pasar y sin fijarse en un furgón que venía a alta velocidad, excediendo la velocidad y al parecer los arrolló y la niña puede perder la vida. En Bucaramanga, le dieron escopolamina a esta mujer para robarle 7 millones de pesos que ahorró junto con su esposo durante toda su vida, para colocar un plantecito de un negocio. En Bogotá cerraron la empresa que contaminaba el aire con gases, ni parecido en Bucaramanga, donde el área metropolitana parece que recibiera mordida de los infractores. Vamos con el desarrollo de las más importantes noticias del día, quien impactó el defensor de la familia del transporte. Veamos qué fue lo que pasó en Barranquilla. Miren este video. En este video, la mujer que se ve en el video ofende y agrede a los policías, le tira cachetadas y le dice negro, además de discriminación, le van a aplicar el código por varias infracciones. Es la reina de las cirugías en Colombia, se llama Jenis Lugo y en un puesto de votación de un colegio quiso ingresar a la fuerza y porque el policía no la dejó, la cogió por la cintura. Accidentalmente le tocó un seno que dijo ella que estaba sangrando. Y quería con esto justificar la agresión al policía, el que aquí como se ve en el video le tira la cachetada, le dice negro a che no sé cuántas y por esa razón la judicializan por discriminación, por violencia contra el servidor público, por irrespeto a la autoridad, varias infracciones que tendrá que pagar del código de policía. Escuchemos lo que dice el video. Hombre, ¿te das cuenta? Oja con el seno. Oja con el seno la van a mover. Central, Central, si está mal, le manda el cuadrante acá de Liti. Vamos, por favor, Central. Central, si está mal, le manda el cuadrante acá de Liti. Vamos, por favor. No me sigas agarrando. Cuadrante 3, Central. Te voy a la normal. Aliti, aliti, Central, aliti. Necesito el cuadrante acá de Liti, Central. Nadie le está pegando en el seno ni nada, no se ha exagerado. Usted está pegando del policía, el policía no está haciendo nada. Yo la estoy grabando. Por eso, yo la estoy grabando y estoy haciendo la fuerza. No, porque aquí no pueden estar mi mamá. Ya. ¡No me toses, morguerino! Me estoy grabando. Te estoy grabando todo lo que le está haciendo el policía. El policía no le está pegando ni le está faltando el respeto. El mañador, mira que usted es parteada. ¿Listo? ¿Y usted por qué le está pegando el policía? Porque estoy seguro. Él no le está pegando. Que me deje ir. Cálmese, ¿listo? Voy para la medicina legal. Ahí también me permite la cédula, por favor, si yo. Voy para la medicina legal. Quizá, ¿le me permite la cédula yo? Sí. Voy para la medicina legal. Bueno, aquí los policías no tienen por qué explicarle ni por qué decirle nada. Es que lástima que tenemos policías en Colombia que son muy blandengues. Debieron haberle puesto los ganchos, puesto las esposas para que se calmara. Y de esa manera, pues, evitaban que esta señora irresponsable, que además está desorbitadamente puesta de cola y de pecho, pues, hombre, que por lo menos le evitaran multa, le evitaran otras infracciones porque seguía violando el código de policía. Escuchemos cómo sigue la agresión. No, escuchemos otro poquito la reina de las cirugías en Colombia, Yanis Lugo. Bueno, de todas maneras le aplicaron el código de policía a esta mujer. Saludos a Lulú. Yagis Herrera desde Girona. Paulita Segura desde el Centro del Porvenir. A Mauricio Herrera desde Armenia. Quindío, muchas gracias. Igualmente, desde... ¿Qué tal, no? Igual a Andrea Sandoval, la hermosa princesa de Ébano. Andrea Sandoval en Yondó, Antioquia, que nos está sintonizando. Muchas gracias. Saludamos a Elber Ramírez Hernández, Irlobo. No sé, sabemos si está en Chile. ¿Dónde estará este compañero que siempre nos está reportando sintonía? Igualmente, queremos saludar a una niña que dice aquí, mi cosita hermosa en la ciudad de Ibagué, que está en la sintonía. Bueno, saludo, motero, para ella, para mi cosita hermosa que está en Ibagué, reportando sintonía. Una mujer voluptuosa, bonita, bella. ¡Qué bien! Felicitaciones a todos los que a esta hora nos están escribiendo desde diferentes ciudades de Colombia. Vamos con noticias. Miremos en esta noticia, cómo en, esto es, ¿en dónde es? Esto es en Norosí, en el sur de Bolívar. El ejército capturó a tres guerrilleros, unos que, además de cobrar extorsiones a los comerciantes y a los empresarios y a los finqueros, reclutaban niños y reclutaban jóvenes a la fuerza para llevárselos a las filas terroristas. ¿Qué dice el general Sergio Alberto Tafur, comandante de la segunda, de la quinta brigada de nuestro colombioso Ejército Nacional? El general Sergio Alberto Tafur García, comandante de la quinta brigada del Ejército de Colombia. Gracias a las constantes operaciones que se desarrollan enmarcadas dentro del Plan Victoria Plus por parte de las tropas de la segunda división quinta de brigada y en este caso del batallón de selva número 48 y con el esfuerzo articulado con nuestra Policía Nacional y con la Fiscalía General de la Nación, se logró un importante resultado contra las estructuras terroristas del ELN. Es así que, gracias a este esfuerzo conjunto, coordinado, interagencial, interinstitucional, se capturan tres sujetos, al parecer integrantes de las redes de apoyo al terrorismo del Frente Luis José Solano Sepúlveda del ELN, en el corregimiento de Buenaseña y Minasur del municipio de Norosí. Estos sujetos estaban extorsionando la población civil, especialmente las personas que tienen su actividad económica, como es la minería y otras actividades diferentes también a ella y gracias a esta oportuna información y a este esfuerzo, se logra esta importante captura. El cabecilla de estos bandidos era el sujeto alias Monofranco, un sujeto de 25 años de edad, el cual le llevaba aproximadamente entre 2 y 3 años en la estructura y se dedicaban al tema de la extorsión en contra de la población civil. Este sujeto, fuera del delito de extorsión, también se practicaba otros delitos, como es el reclutamiento forzado, que más que un delito es una infracción al derecho internacional humanitario, por lo cual también irá a ser judicializado. En el desarrollo de esta operación, a estos integrantes se les encuentra un arma corta, con munición, unos medios de comunicación y otros elementos que serán objeto de análisis por parte de la inteligencia militar y de la inteligencia de la policía y serán aportes probatorios para nuestra Fiscalía General de la Nación. La continua operación es especialmente en el sur de Bolívar, en los municipios asignados a la quinta brigada y este resultado le permite garantizar a la población civil que pueda desarrollar todas sus actividades económicas en forma libre y sin mayor inconveniente. Asimismo, es un mensaje muy contundente para que estos bandidos dejen de estar cometiendo diferentes delitos y más bien los invitamos a un proceso de movilización que le ha ofrecido generosamente el gobierno nacional. Bueno, qué bien por las operaciones militares de nuestro glorioso ejército internacional porque hay que acabar todas las amenazas terroristas que están no solamente matando, extorsionando y secuestrando sino también dañando el medio ambiente. Todos los municipios del sur de Bolívar tradicionalmente, desde hace muchísimos años, ellos han controlado las minas de oro y por esa razón se disputan y matan al que sea. Seguimos en impacto, vamos con noticias. En Yondó, Antioquia, el Gáula del Ejército capturó a una mujer en el momento en que estaba cobrando una extorsión. ¿Cómo fue que se produjo esa captura? ¿Qué dice el comandante de la quinta brigada, quien también es comandante de Gáula? El general Sergio Alberto Tafurgo García, comandante de la quinta brigada del Ejército de Colombia. En las diferentes operaciones enmarcadas dentro del plan Victoria Plus, tropas de la segunda división, quinta brigada y en este caso el grupo Gáula Santander, cumpliendo su misionalidad como grupo anti extorsión y secuestro, se logró un importante resultado en contra de la extorsión. Es así gracias a esa labor conjunta, coordinada interagencial que hace el grupo Gáula, con nuestra Policía Nacional, con nuestra Armada y con la Fiscalía General de la Nación. Y gracias al valor civil de unas personas del municipio de Yondó, se ubican y se logra capturar una persona la cual lleva una serie de extorsiones a los diferentes comerciantes de la región. Es así que esa persona en el momento que cometía este delito es capturada por tropas especializadas del grupo Gáula y colocada a disposición de la Fiscalía con el fin de continuar ese proceso judicial por el delito de extorsión. De acuerdo a las denuncias recibidas por parte de la comunidad y de la población civil del municipio de Yondó, esta persona ya había cometido o ya había extorsionado mejor varios comerciantes de la región y la persona que estaba siendo extorsionada en este momento era la tercera vez que le estaban nuevamente pidiendo dinero a cambio de no afectar su familia y a cambio de no afectar su integridad. Es por eso que en forma inmediata apenas se obtiene la información, apenas se obtiene la denuncia, apenas se materializa el proceso judicial por parte de nuestra Fiscalía, las tropas del grupo Gáula actúan y logra la captura de esta persona en las horas de la noche mediante un proceso muy especial en el cual se obtiene este importante resultado. La invitación es que sigan denunciando cualquier tipo de amenaza, cualquier tipo de intento de extorsión, cualquier llamada sospechosa o amenazante que reciban a través de la línea 147 de nuestro Gáula Ejército, en este caso Gáula de Santander. Excelente trabajo del Gáula de nuestro glorioso Héroe Internacional que realizó esta operación de rescate y además de evitar que se presentara esa extorsión en el municipio Norosí Sur de Bolívar y en otras regiones del departamento de Santander, en donde es común que estos terroristas donde siguen extorsionando, siguen asesinando y siguen dañando a nuestra comunidad, queriéndole hacerle daño y ganarse en un poquitico de tiempo lo que ellos no hicieron durante toda su vida. Increíble, pero por eso es que debemos respaldar a nuestras fuerzas militares de Colombia. Mauricio Rueda, Lulú, Yaya y Serrera, están en sintonía, muchas gracias. Paolita Segura Castro, desde el Porvenir y a todas las personas que le han dado compartir a impacto y que ayer también, lástima que lamentablemente ayer no pudimos saludar a las personas que habían compartido impacto, pero ¿quiénes son esas personas? Vamos de una vez a saludarlas, a William Gómez Almeida, Aura Arevalo, Zul María López Guerrero, Fernando Sanabria Rodríguez, el Gato Bien, desde Maganguel, es de Gelbe Villamizar también, Chelita Villamizar, Gerardo Antonio Medina Patricio, Socorro Prada, Peter Albeiro Luna, Wilson Graterón, Pedro Elías Sanabria Rodríguez, Gonzalo Basto, igualmente Edgar Pérez, que está sintonizándolo, muchas gracias, a Hilda María Durán Durán, Pedro Elías Sanabria Rodríguez, que también es fiel televidente, impacto, Edwin Caballero Pineda, Luis Forero Lucho, y a su hijo, lo mismo que, bueno, a todos, a Silvia, su nuera, Edward Javier Gutiérrez, Manuel Galvis, igualmente vamos a saludar a quienes más de nuestros amigos, a Dennis Caimes, a los amigos de Televisión Ciudadana, a todos los trabajadores, a Pepito Seguridad Ciudadana Bucaramanga, Antonio Reyes, a María Socorro Cruz, que también todos los que le han compartido a la publicación, a esos son los que vamos a saludar, ya saludamos a Socorro Prada, a Julio César Berga Borges, muchas gracias, todas las veces que le ha compartido a todas esas personas, Julio Ernesto Carvajal Salinas, gracias Julio Ernesto, Jairo Ochoa, Jairo Ochoa, quienes más, aquí están muchas personas que siguen compartiendo impacto, en todas las páginas, en las diferentes páginas, y Antonia Jaime Ortiz, en Tanquirón, creo que es que está ella, don Antonia, yo le bendiga, muchas gracias, y solamente seguimos saludando a los que le dan compartir impacto, y no vamos a saludar a los que nos escriben, saludos, bueno, a todos los amigos que están sintonizándonos en impacto defensor de la familia del transporte, vamos a seguir con noticias, a esto vinimos, y en esto seguimos, por esa razón queremos presentarle nuestras disculpas a los que a veces no alcanzamos a saludar, pero vamos de una vez, en Yondó, Antioquia, ya pasamos esa noticia, ahora veamos como en Bucaramanga, el pirata que grabó este video, le aplicaron el código de policía, ¿por qué? por irrespeto, dándose las de chacho con los policías, y aquí mismo le clavaron el código, bueno, acá nos encontramos en la carrera 18 con 34, donde estos tres señores judiciales ahora se dedican a hacerle persecución a los compañeros del transporte informal, entonces, ojo con estos señores que amanecieron como con hambre hoy, como que no han desayunado, entonces, mírenlos, el trabajo de ellos es la seguridad, y mírenlo, donde se encuentran atacando al transporte informal, que tal, eso si es muy tonto el que se ponga a hacer esta cosa, sabiendo que los policías tienen que hacer de todo, y la ley 617 les permite a cualquier policía en cualquier procedimiento también, puede inclusive solicitar documentos de tránsito, pero así es, lo que ellos no pueden ni se inmovilizar, pero si pueden llamar a un policía para que los inmovilicen, y se ponen a retar y a ofenderlos, amanecieron con hambre, estos policías que tal vez no han desayunado y están pelados, se ponen por eso, pues tenga, atacando al transporte informal, a los compañeros del transporte informal, pues tenga, porque el transporte informal es ilegal, eso no es legal, y por esa razón tienen que atacarlo de todas maneras, y está bien que lo hagan, y así deben ser, porque cualquier policía, ojalá, hay que cambiar la ley 1383 para que definitivamente todo lo ilegal lo ataque cualquier policía, así no tenga jurisdicción de tránsito, pero tienen que atacarlo también y movilizarlo a cualquier pirata. Seguimos en impacto, es el mismo que tienen que atracar, y perdón, atacar no, atacar sí, bueno, y tienen que judicializar, y tienen que inmovilizar a cualquier vendedor de droga, a cualquier atracador, la misma vaina, todo lo que sea legal para justicia, maestro. Seguimos, en Bucaramanga, el Barranca Bermeja, este venezolano con un cuchillo atracó a un grupo de jovencitas, le les quitó el celular, y también la policía capturó a otros sujetos. En lo que va corrido del año, en Barranca Bermeja, la policía ha capturado a ocho venezolanos cometiendo diferentes delitos. Este sujeto de nacionalidad venezolana fue capturado en las últimas horas. El detenido le habría robado, según la policía, las pertenencias a una mujer en el barrio Galán. El aviso oportuno a la policía y la reacción de los ciudadanos terminó en la recuperación de los elementos. Hace unos minutos se logra la captura de dos jóvenes en dos casos correspondientes a hurtos. El primero en el barrio Galán, donde un joven de nacionalidad venezolana intimida a unas muchachas, unas señoritas que están transitando por este sector. A una de ellas le arrebata el celular, luego, como lo decía, intimidarlas con arma blanca. La reacción de la policía nacional con apoyos de la comunidad, hay que decirlo también, se logra la aprehensión y se encuentra en proceso de judicialización. Ya son varios los ciudadanos de nacionalidad venezolana, según el oficial, que en lo que va corrido del año han sido detenidos por estar involucrados en robos. Hemos capturado entre hombres y mujeres cerca de ocho personas en lo que van corrido del año. ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿Van a ser judicializadas aquí o qué pasa con esos ciudadanos? Varios han sido dejados a disposición, a unos se les ha dado medida de aseguramiento, como el caso de una venezolana que hace aproximadamente dos meses realizó un hurto en un almacén de cadena y a otros no se les dicta medida intramural, pero sí quedan desde luego reseñados y tienen el antecedente correspondiente. En otro hecho delictivo, este habitante de la calle también fue detenido minutos después de haber hurtado, según la policía, esta bicicleta a un ciudadano. En el segundo caso, en el barrio Pueblo Nuevo, un habitante de la calle aprovecha la oportunidad e ingresa a una residencia, se hurta una bicicleta, igualmente la información oportuna de la comunidad permite que la patrulla del cuadrante número 4 logre la captura de esta persona. En 48 horas, la policía ha capturado a cuatro sujetos implicados en robo. Dos de ellos se movilizaban en esta moto marca Boxer para cometer el ilícito. Cuando llegamos teníamos grandes retos, ganar donde solo ganaban algunos y brillar con las luz del trabajo bien hecho. Por eso vinimos a darle la vuelta. Demostramos que las oportunidades son para todos. Que cuando se trabaja en equipo el rendimiento aumenta. Por eso conocé las motos que cambian el juego. Las únicas con cuatro años de garantía. con Giro la vuelta es otra. Espuma Santander aproveche este super combo de promoción. Un colchón C30 pillow más un somier más un protector antifluidos más dos almohadas por tan solo 699 mil pesos. Cómprele a Santander. Compren cualquiera de los puntos de venta de Espuma Santander. Saludos a esta hora para los televidentes Yolanda García Ordoñez Adrián Alvarez que también nos está sintonizando a su hermano también a toda la familia que a esta hora está conectada con nosotros. Gracias en toda la ciudad de Colombia a Toño Arcángeles o sea gracias a ese hombre que siempre está en la sintonía en Zipaquirá en Medellín Juan Carlos Aristizábal y también está en sintonía en Medellín mi amigo Sergio Munera organizador del Bike Week en Medellín 2018 tenemos que colocar ese promo todos los días Juan Diego se me había olvidado colocarlo bueno ahora lo buscamos y lo ponemos está en el disco para que Bay Week en Medellín 2018 vamos con noticias de una vez sigamos con esta noticia en donde le mostramos a ustedes si señor claro que si vamos allá en esta noticia en Villanueva Santander un campesino hizo la llamada a la policía por favor vengan y me ayudan a rescatar y hacer el levantamiento de mi hijo de dos añitos que cayó a un pozo donde recolectamos agua nos descuidamos el niño cayó y se ahogó ¿cómo fue esa noticia en esa vereda en qué lugar fue Heriberto Mariscal de San Gil? Según informó el comandante del primer distrito de policía este lunes en horas de la mañana el cuadrante del municipio de Villanueva recibió una llamada por parte del señor Roberto Gómez Gómez quien informó que su hijo de dos años de edad había caído a un reservorio de agua ubicado en la vereda El Choro más exactamente en la finca Villa del Rosario hasta allí se desplazaron los agentes de policía en compañía de unidades de bomberos para verificar la situación quien informa quien informa que su hijo menor de dos años se había ahogado en una laguna de su finca pedía la colaboración de la policía nacional de inmediato se dirige la patrulla del cuadrante al mando del sargento mayor Nelson Ordús quien llega al lugar de los hechos y se entrevistan con la persona que dio la información esta manifiesta que al momento que su señora esposa se encontraba realizando labores de agricultura en su finca en compañía de sus hijos de dos años y cinco años de edad se apartaron de su vista un momento y cuando fue a verificar observó que el hijo menor de dos años estaba sumergido en una laguna sin señales de vida La víctima de este fatal caso fue identificado como Robert José Gómez Galvis de tan solo dos años de edad según indagación de la autoridad policial el menor se encontraba junto a un hermano de cinco años de edad quienes en medio de juegos propios de su niñez se apartaron del lado de su progenitora la cual adelantaba labores de agricultura pasados unos minutos ella se percató que sus hijos no se encontraban a la vista fue entonces que inició la búsqueda con tan mala fortuna que observó a su pequeño sumergido en un pozo el cual se encontraba sin signos vitales al lugar hicieron presencia miembros del CTI quienes con el apoyo de bomberos de Villanueva recuperaron el cuerpo del menor y posteriormente adelantaron los actos urgentes de levantamiento del cadáver las autoridades competentes adelantan las debidas indagaciones para determinar las causas que generaron este lamentable hecho que enluta a una familia santandereana el equipo del informativo telesangil lamenta lo ocurrido y manifiesta sus más sentidas condolencias los motociclistas compramos en santandereana de cascos la protección para nosotros y nuestras motos parrillas defensas porta alforjas baúles para todas las referencias y marcas de moto guantes chaquetas rodilleras cascos y toda la protección para el motociclista en santandereana de cascos carrera 18 calle 48 esquina restaurante mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 4905 frente al parque de la concordia domicilios 685 1588 los esperamos seguimos en impacto pero vamos con mi viejo sazón a saludar a los que van a comer allí al restaurante mi viejo sazón a mi amigo el marrano en zapatillado Efraín Roa y a su esposa Ana Helena en el barrio Caldas a Pedro Gerardo Camacho del barrio La Concordia que siempre está en sintonía muchas gracias a Carlos y lo mismo que a mi amigo Mario Álvarez a mi amigo Jesús Álvarez pensionado de Ecopetrol que está en creo que está en el Casanare en este momento gracias a la familia Aguilar Vázquez en el barrio San Alonso a Jorge Lee de nos están sintonizando en la gran ladera mire que tal eso vamos de una vez a comer en mi viejo sazón este el servicio en mi viejo sazón no es el 20 de junio si hay servicio claro en mi viejo sazón vamos a celebrar el día del padre ven y comparte con nosotros este día maravilloso en restaurante mi viejo sazón desde las 10 y 30 de la mañana hasta las 4 de la tarde si usted quiere que el domicilio celebrar el día del padre en su casa con la comida de mi viejo sazón vaya o llame al 685 1588 que allá de inmediato le llevan el domicilio hasta su casa igualmente si usted quiere comer algo delicioso una carnecita oreada las deliciosas carnes y todo en un solo lugar la comida típica santandereana en restaurante mi viejo sazón vamos a saludar a esta hora a los televidentes que están con nosotros conectados en impacto el defensor de la familia del transporte siempre en sintonía aquí vamos a saludar solamente a los que le dan compartir y más adelante vamos a intentar si nos queda tiempo saludar a los que hacen comentarios y vamos a saludar a nuestros amigos quienes quienes aquí que le den compartir es que casi todos están en las diferentes páginas que nos están en cambalache bucaramanga igualmente ventas y rebusque bucaramanga saludamos a los amigos de yo vendo de todo a los amigos de ventas cambios y clasificados bucaramanga a los amigos de club más da bucaramanga que también nos sintoniza gracias saludamos a los amigos de carros de segunda en bogotá que están en la sintonía en la página de cristianos unidos por colombia gracias a tdm 900 yamaha de medellín igualmente saludamos a nuestros amigos de gold rider santander a todos los que están en la sintonía a john edinson aguilar a john flecher roa igualmente saludamos a gabriel quijano y saludamos a nuestro amigo bueno se nos olvida que siempre está en medellín pero no pudo ir a medellín al evento vamos a saludar también a clasificados y cambalaches cúcuta que están en la sintonía no a la ley sin moto en bucaramanga motomotero de pie de cuesta clasificados de pie de cuesta club cbf bucaramanga clasificados bucaramanga también están en la sintonía gracias clasificados y cambalaches bucaramanga a todos los que nos sintonizan clasificados bucaramanga colombia ventas trueques cambalaches bucaramanga y a todos nuestros amigos de las diferentes páginas como clasificados cambios y ofertas en santander muchas pero muchas gracias por estar siempre en la sintonía de impacto el defensor de la familia del transporte solamente vamos a saludar a los que le den compartir a los que entren a su facebook y le den compartir y le den me gusta a impacto juan diego vamos de una vez con noticias en Sanquil a la cárcel mandó un juez del distrito judicial de Sanquil al sargento de la policía capturado al fin de semana anterior en el corregimiento la granja del municipio o de la provincia de Vélez el sargento de la policía de 39 años que este miserable y al parecer no se sabe si su esposa estaba implicada en el delito porque la niña que fue violada desde los 6 años por su papá llevó a su hermanito de 8 a su hermanito de 4 años se lo montó en un bus unos niñitos y no iban a denunciar a la policía sino se fueron directamente a la fiscalía de Vélez y le contaron todo lo que su papá le hacía desde los 6 años sin que inclusive después de violarla cada noche le daba la pastilla del día después para no dejarla embarazada que tal que fue lo que le contó la niña a la fiscalía y que fue lo que dijo el juez por solicitud de la fiscalía un juez con función del control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del comandante de la estación de policía del corregimiento La Granja en el municipio de Sucre Santander por haber presuntamente abusado de su propia hija desde los 6 años el ente acusador le imputó cargos por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años actos sexuales con menores de 14 años e incesto este depredador porque no merece otro calificativo venía agrediendo sexualmente a su hija de 11 años desde los 6 años es oprobioso para nosotros y lamentable la forma como tuvimos conocimiento de ese hecho porque es la misma niña de 11 años con su hermanita de 7 y con sus otros dos hermanitos menores de edad quienes tocan la puerta de la fiscalía en el palacio de justicia de Vélez a reclamar justicia afortunadamente fue una investigación crucial de 4 días hoy lo tenemos a buen recaudo de la administración de justicia con una medida de aseguramiento intramural le hemos imputado los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales abusivos con menor de 14 años de acuerdo con la denuncia realizada por parte de la víctima de 11 años de edad su padre intendente de la policía la violentaba sexualmente desde los 6 años situación que era de conocimiento de sus 3 hermanos menores quienes la acompañaron a la sede de la fiscalía de Vélez a donde se dirigió para pedir ayuda el estado en que dejaron a esta niña o que el padre deja a esta niña es un estado que hoy estamos trasladando a la clínica San Camilo porque es persistente la idea de la niña de quitarse la vida y eso llama la atención de nosotros eso busca solidaridad en los medios de comunicación para lograr una cruzada en torno a buscar en la comunidad que nos informen de esta noticia en tiempo real que nos permitan acceder a pruebas y elementos materiales que nos permitan ser contundentes que nos permitan obtener sentencias en corto plazo la menor la menor contó que su padre le suministraba píldoras para que no quedara en estado de embarazo y además manifestó su deseo de quitarse la vida situación que la llevó a ser internada en un centro psiquiátrico como el padre después de agredir a su hija le da la pastilla del día después para evitar el embarazo es una prueba más de la feracidad de la barbarie de este ciudadano piloto profesional de freestyle motocross y los invito a que compren cascos certificados en santandereana cascos aquí donde ven este gran lugar aquí en Bucaramanga si buscas las mejores pizzas de Bucaramanga las encuentras en Vicería Álvarez tenemos llanera de carnes y pizza de pollo champiñón calle 33 número 3535 Bucaramanga domicilios al 316 495 7686 que rico Pizzería Álvarez Piedad a domicilio que también lo mejor es rico lo más rico irá allá porque es un sitio hermosísimo María Luciana Gómez en Ibagué nos está sintonizando mujer bonita muchas pero muchas gracias por estar siempre en la sintonía de impacto lo mismo a su familia lo mismo en Ibagué a Juan Carlos Guzmán a mi amigo Jaime Bravo de todos los pijados bikers que nos sintoniza buenas gracias Rubén Darío Bravo Valencia en Cali a William García en Tuluá Valle del Cauca lo mismo que a Marlenequélica Valencia a Tato Prada y a mi amigo en Bogotá que nos sintoniza el señor Ventura por supuesto Chucho Flores en el gimnasio de la carrera 24 con calle 50 que está en sintonía Chucho Flores muchas gracias saludamos también a mi amigo Champiñón que nos está sintonizando gracias a todos los amigos a Enrique París también en la sintonía gracias a Iván Montoya y todos los amigos del Chatterhouse Harley Davidson Medellín saludamos a los amigos que nos sintonizan en Montería Juancho Caballero muchas gracias en Montería saludos moteros nos vemos en Medellín en el encuentro de motos custom y alto cilindraje by week en Medellín 2018 vamos con noticias en Cúcuta continúa la jornada de vacunación de niños venezolanos aquí en Cúcuta como se aprecia en el video ya se comenzó nuevamente después de que abrieron la frontera el lunes ayer por parte del gobierno nacional para que los niños venezolanos no está ponchado al aire eso los niños venezolanos que llegan con sus madres huyéndole al hambre huyándole a la falta de medicinas huyéndole a la falta de vacunas pues puedan ser vacunados para evitar las tragedias o las como se llama esto las de sarampión se me olvidó la película hombre se me olvidó el nombre discúlpenme ustedes amables epidemias de sarampión de tosferina y demás enfermedades que traen muchos niños venezolanos debido a que el régimen de la dictadura de maduro no les entrega medicina no les entrega alimentos no les da los programas de vacunación y muchos de estos bebecitos llegan enfermos muy bien por las autoridades colombianas que hacen esto a favor de los venezolanos cuando llegamos teníamos grandes retos ganar donde solo ganaban algunos y brillar con las luz de trabajo bien hecho por eso vinimos a darle la vuelta demostramos que las oportunidades son para todos que cuando se trabaja en equipo el rendimiento aumenta por eso conoce las motos que cambian el juego las únicas con cuatro años de garantía con Giro la vuelta es otra si buscas las mejores pizzas de Bucaramanga las encuentras en Vizzería Álvarez tenemos llanera de carnes y pizza de pollo champiñón calle 33 número 3535 Bucaramanga domicilios al 316 495 7686 saludo motero no olvide que en Santanderiana de cascos en la carrera 18 calle 48 los esperan unas niñas bonitas y unos muchachos muy pilas trabajadores con las parrillas los elementos personalizados para su motocicleta las parrillas la última que yo traje hoy es esa imagen parecida en donde ustedes ven las defensas y los portabaules los portalforjas para cualquier tipo de motocicleta si usted tiene qué marca de moto tiene qué cilindrada qué referencia pues vaya allá a Santanderiana de cascos en la carrera 18 con 48 porque hay todos en todos los almacenes hay descuentos y van de parte de impacto y no olviden que hay que ir a comer delicioso en carbón y leña express en el Mutis una deliciosa hamburguesa un choripiza una sachipapa una sachichori ¿cómo es? sachipapa y choripapa también es muy rico igualmente los perros los asados las alitas todos en la carrera W con calle 58 del Mutis hoy martes usted paga dos comidas y se lleva tres solo en carbón y leña del Mutis vamos con noticias miremos ahora cómo en Barranca Bermeja la policía capturó cuatro sujetos cuatro delincuentes dos ladrones de celulares y dos abusadores sexuales que estaban cometiendo delitos contra los menores de edad sus ciudadanos fueron capturados por la policía por presunto hurto de un celular una mujer que transitaba por la avenida del Sena en el puerto petrolero el hecho se dio a través de la modalidad de raponazo tras audiencia a los dos hombres capturados por presunto abuso sexual a su sobrina en Barranca Bermeja un juez de control de garantías envió a la cárcel al hombre de 38 años de edad y le dio medida de aseguramiento en establecimiento domiciliario al joven de 26 años quien deberá afrontar cargos por los presuntos delitos de acceso carnal abusivo acto sexual violento y explotación sexual ¿cómo? seguimos en impacto dos al pecho y uno arriba para todos nuestros televidentes que están comunicándose con nosotros y que nos vemos diariamente nuevo sotomayor Antonio Jaime don Antonio Jaime que bello haberlo saludado hoy lo mismo que a su esposa doña Hilda Delgado muchas pero muchas gracias por estar en la sintonía esperamos que mi amigo Carlitos bueno esté muy bien de salud ya saludamos también a la señora Amparo Acevedo de la atelier peluquería la atelier peluquería donde nos atendieron hoy nos arreglaron el cabello la señora Soireme con todo el cabello me arreglaron todo muy bien espectacular el trabajo que nos hicieron la señora Ingrid también y gracias Soiree Rosas y Ingrid por esas atenciones que nos brindaron con la señora Amparo detrás de los cinemas de cabecera la atelier peluquería saludamos para Luis Humberto Jaime Papín también para mi amigo Álvaro Santos que nos está sintonizando Alvarito Santos y a Carencita Santos en la carrera 24 esa es calle qué esa es calle 19 no, no eso mucho más atrás no es como calle 16 que están en o 16 bueno sí que están en la sintonía muchas gracias mi amigo Álvaro Santos gracias por estar siempre pendiente con nosotros saludamos también a mi amigo Reiver de Calzado Reiver en la carrera 24 viniendo de la plaza de Mercado San Francisco la carrera 24 allá está Calzado Reiver muchas gracias por estar sintonizándonos a esta hora qué bonito esto que en Colombia que perdió el partido contra Japón muchos quedaron decepcionados otros quedaron borrachitos hubo muchísimas peleas pero a pesar de todo fueron muchísimas menos que las que hubo en el anterior mundial donde hubo 127 fue lo que dice el general mi amigo Manuel Antonio Vázquez Prada muestra aquí lo que dice el general que hubo 17 lesionados en peleas callejeras este año no hubo peleas pero sí muchísimos borrachitos que cuando se toman un trago se quedan muy machos hoy vi en Cuadrapicha después del partido me dio por pasar por ahí para pasar para donde detrás de los cinemas de Cabecera ir a la atelier peluquería y allá vi que un alfeñique una lagartija así queriendo montarle y le pegaba puños al otro y el otro le tiraba puños así y se los paraba aquí ¿por qué peleando? dándosela de muy macho y digo a ver pelea le decía el chiquitín al grandulón se me hubo dicho le haga un coscorrón un soplón y vuelva lejos esa lagartija pero así son cuando están borrachos se creen grandísimos y se creen muy machos y con ganas de cascarle a los más grandes pero ¿qué dice el general sobre estos casos de intolerancia que se dan por consumo de licor y también cuando los que celebran compartiendo o viendo los partidos de la selección se ponen borrachitos se ponen a beber y luego se suben al carro a la moto ¿qué les pasa a los que lleguen a pillar manejando en alto estado de licoramiento así sea con una cerveza y media de marca 0.1 y ahí viene con el 0.1 ¿cuánto le meten a usted de multa? le meten casi 6 millones de multa ¿pero qué le pasa? no solamente la multa es que usted no puede manejar durante 3 años porque le suspenden el pase entonces no sea idiota piense que usted no puede manejar mientras esté bebiendo en el mundial de fútbol hemos atendido 1200 riñas que han dejado 17 lesionados pero también hemos atendido procedimientos de tránsito en donde se ha identificado 10 personas conduciendo en estado de embriaguez nuestro primer propósito en este dispositivo policial de cara al mundial de fútbol es llamar a la sensibilización no se deje meter un gol de la intolerancia ni de la imprudencia porque en el mundial del 2014 fueron 17 muertos como consecuencia de comportamientos contrarios a la convivencia y 10 muertos que se presentaron en accidentes de tránsito en total fueron 700 lesionados hoy lo que queremos es que este hecho no se repita porque cuando usted interioriza ese mensaje de sensibilización vamos a contrarrestar vamos a desarmar nuestros corazones nuestros espíritus y el propósito es vivir en tranquilidad gozar el mundial como una pasión el fútbol hay que tomarlo como una pasión desde la integración en familia y amigos en un ambiente muy sano en general aparte de los lesionados y las riñas hay una serie de comparendos ¿cuántos son y a qué se deben estos comparendos? bueno durante esta época los cinco días del mundial se han realizado 324 comparendos un alto porcentaje por comportamientos que se han originado desde la ingesta del alcohol y también tenemos 350 comparendos por infracciones a normas de tránsito podemos repetir lo de los comparendos solo los comparendos solo los comparendos bueno desde el momento del lanzamiento del mundial hasta hoy hemos efectuado 324 comparendos un alto porcentaje por consumo de bebidas embriagantes pero también por el consumo de sustancias alucinógenas en el dispositivo de policía y se está contemplando cubrir y garantizar que estas zonas estén muy preservadas para que no trasciendan hechos de violencia eventos a motor de trael Bike Weekend Medellín muy bien a esta hora vamos a ir al Medellín Bike Weekend 2018 donde se invita Sergio Múñera van a ver ustedes motos Harley Devinson de 250 de 400 millones de pesos motos de 65 y motos de 96 millones de pesos como la que compró mi amigo con todos los juguetes mi amigo Reynaldo Torres del San Alonso que es un duro y que le encanta este tipo de motocicletas que ustedes vieron que la compró y disfrutó de esa motocicleta gracias también a todos los amigos que nos sintonizan allá en ese sector Pedro Elías Sanabria Rodríguez de que por UNE ¿en qué canal es? por UNE en el canal 56 porque UNE cambió la parrilla de programación a mí me gustaba inclusive ver Animal perdón ¿cómo se llama? National Geographic Salvaje ¿no? y lo cambiaron del canal 20 perdón del canal 35 lo cambiaron al lado de donde está Televisión Ciudadana del canal 53 ¿tres? sí creo que es 55 sí 55 igualmente vamos a saludar a Mario Torres que está en la sintonía desde Bucaramanga Nancy Salazar desde Barranca Bermeja gracias Nancy Bierbon Eder José saludos desde Ciudad de Guatemala fieles televidentes saludos a toda la familia igualmente saludamos a Eduara Jaime Gutiérrez que está en la sintonía muchas gracias por hacer una denuncia al mal estado de la carretera del tramo de Café Madrid Bavaria 2 oiga sí ese alcalde no ha querido pararle bolas a eso pero es que la plata se la robaron es que se la robaron en el anterior gobierno y en el gobierno de Lucho Serrucho se robaron también la plata con la que terminarían esa doble calzada que supuestamente iba a salir a la cemento José Moreno Pinzón José desde la cumbre quiero comentarle una problemática cuénteme a ver por un mensaje en el Facebook si quiere mensaje privado José perdone me dice este tipo Juan Carlos Tellez Núñez digo que perdone que si no va a la iglesia que la misma palabra Dios dice perdona al próximo sí claro yo perdono lo que pasa es que yo no puedo nunca votar por un guerrillero o por un amigo de los guerrilleros que le hicieron tanto daño a mi familia jamás podría votar saludos Luciana Gómez de Ibagué esa bella mujer que nos está sintonizando también Socorro Salazar en Piemonte nos está sintonizando muchas gracias ¿cómo hago para verlos todos los comentarios? aquí los veo todos ¿cierto? aquí en donde los veo todos los comentarios bueno vamos a intentar mirarlos todos aquí están todos los comentarios que vamos a saludar a la gente César Augusto Alarcón Bautista César Primo ¿en dónde estás? en Sabana de Torres me imagino que debe estar sintonizándonos Milena Ramírez en Zanguil Fernando Zanabria desde Mangangué Bolívar Enrique Núñez Corado desde Buenos Aires Argentina muchas gracias que pronto desde La Plata con las ONG Lobos de La Plata con Pablo El Mono y su gran creador de ese motoclub María Luciana Álvarez que hermosa mujer bellísima voluntuosa bella de la ciudad de Ibagué Rubén Darío Corzo Bueno dice José el jueves el viernes si estará el área metropolitana en el estadio para la revisión de gases pues ellos dijeron que sí ojalá tengan palabra y cumplan Juan Carlos Tellez Núñez también los sintonía que José me dice me extraña que ustedes los que votó por emoción por miedo y dice que nos vamos a abrir como Venezuela no, no venga Juan Carlos Tellez Carlos Tellez Núñez sea inteligente yo voté es porque yo he visto sufrir a mis amigos he visto sufrir a mis campesinos a los que le mataron sus hijos porque sus hijos se negaron a irse para la guerrilla otros que se fueron obligados para la guerrilla yo voté por una propuesta aunque yo no soy uribista pero voté por Duque porque Duque yo no quería jamás que llegara un guerrillero a la presidencia de la república una persona que le hizo tanto daño al país y ahora se confiesa como bueno y es simpatizante de Chávez que yo viendo comer de la buena a los venezolanos que hoy están sufriendo yo por eso no voto bueno aquí también saludos a esta hora pero vamos a dejar ese demita y si no a los que no le gusta ver impacto no se torture no sean bobos no vean este programa que es muy malo este programa es de lo peor para los delincuentes para los ratas este programa es de lo peor este programa es muy malo para los infractores para los que no hacen las cosas de forma correcta y entonces si siguen con esa pendejadita pues yo lo bloqueo sencillamente porque a mí este programa es mío y hago con él lo que quiera siempre bendiciendo a las personas de bien pero jamás estarán a favor de los malos Eduardo Velázquez Picón dice esta es la sintonía en Curití o enrique Niño Muñez Corado ya Rubén Darío Corzo igualmente saludamos a José Moreno Pinzón a José Moreno Pinzón a José Moreno Pinzón saludamos a Alba Paola Pinzón José Buenas Noche quería por favor pedirme por medio de su programa de colabore el día de ayer se extraudió mi cédula en Girón cualquier información al 321 3 321 es no 336 74 52 para que llamen a María Paula María Paula perdón Paola Alba Pinzón la pueden llamar al 659 96 69 porque se le perdió la cédula Encho Ardila desde Florida Blanca Pedro Elías Sanabria Rodríguez Peter Albeiro Luna también nos está sintonizando gracias a Giovanni Blanco a Gonzalo Durán de los ciclopingos que el club está en la sintonía Luzvin Hernández también Giovanni Blanco Luis Parra Orlando Pinzón a Martín Aguirre Zavala que también está en sintonía Junior Cardoso Castillo desde Bogotá Paula Vitti desde Venezuela que dice que plomo Peter Albeiro Luna muchas gracias bueno a todos los que están sintonizándonos gracias Pedro Elías Sanabria Rodríguez a Elías Botello Gómez en la ciudad de Bogotá también saludamos a todos los amigos que son cantidades por Dios en el nombre del Señor Jesucristo tenemos mucha bendición con todas estas personas vamos rápido con noticias vamos a pasar cinco noticias seguidas porque estamos colgados con el programa y tenemos que cumplir también a nuestros clientes y a nuestros televidentes hay que ir a Bogotá no se le olvide a Medellín al encuentro motos justo y alto cilindraje en Barranca Bermeja la policía no la alcaldía la policía y todas las entidades van a celebrar la fiesta del campesino ¿cómo celebran los campesinos la fiesta en esos ocho corregimientos? pues mostrando lo mejor de la naturaleza lo mejor de lo que ellos producen van a mostrar los animalitos que están en las fincas no los matan no los matratan simplemente los cogen los amarran los muestran lo que hay los pescaditos la producción de lácteos bueno todo que están en la sintonía y que en Barranca Bermeja es una fiesta bonita este domingo el día del campesino ojalá yo pudiera ir señor municipal anunciar para este 24 de junio el día del campesino en los seis corregimientos el llanito el centro la fortuna ciénaga de Lopon san Rafael de Chucurí meseta de san Rafael es una jornada de integración que coordina la directora de la unidad municipal de asistencia técnica agropecuaria humata el día del campesino para nosotros es la fecha más memorable que tenemos en lumata y va a realizarse el 24 de junio es decir que lo vamos a hacer este próximo domingo vamos a estar en todos los corregimientos para nosotros es la oportunidad de exaltar la labor de nuestros productores agropecuarios de esos hombres de esas mujeres que labran la tierra que día a día están produciendo el alimento todos esos productos tanto pecuarios agrícolas y agroindustriales que consumimos no solamente en Barranca Bermeja sino en diferentes partes del departamento la aceleración se cumplirá a partir de las 7 de la mañana con realización de actos recreativos juegos, rifas tradiciones culturales subo venir talleres de formación en diferentes temáticas según la dinámica y costumbres de los corregimientos una oportunidad para que nos encontremos para que tengamos la posibilidad de partir un día maravilloso con encuentros culturales deportivos vamos a recordar esos juegos ancestrales vamos a hacer carreras en costalados concursos para niños también tendremos la oportunidad de degustar un plato típico de tener hidratación suficiente para que ese día estemos totalmente activos de pronto un acompañamiento musical en alguno de los casos y lo más importante es que nos vamos a reencontrar en familia de acuerdo con el plan propuesto la aceleración contará con el apoyo y la organización de los líderes de los mismos corregimientos saludos motero para todos nuestros televidentes que continúan con nosotros que bien saludamos a la bella luciana maría luciana en la ciudad de ibague esta mujer bonita que nos está sintonizando muchas pero muchas gracias también en sanquila juan carlos sánchez cominos gracias por la sintonía saludamos a todos los amigos en barichara que nos están sintonizando el pueblo más bonito de colombia y patrimonio cultural de la humanidad saludamos al expresidente belisario betancur expresidente de la república de colombia que vive en barichara y en este momento también está en la sintonía lo mismo a los amigos de la posada de robinson gracias el hotel bonito donde me he quedado muy muy chévere muy tranquilo muy campestre muy delicioso y en todo el centro de barichara que bien muchas gracias saludos para todos ellos igualmente bueno vamos a saludar a más amigos que se han comunicado y que han contactado con nosotros mientras juan diego rojas termina de preparar un pedido que le hicimos allí entonces vamos a saludar a más amigos que vieron y que hicieron diez comentarios en esta publicación de impacto y por eso maría luciana gómez ya la saludamos en la ciudad de ibague paulita asegura castro a el verro a ramírez josé orlando gonzález bueno yuyis a todos los que nos sintonizan gracias que bonito que bendición vamos con noticias ahora sí en la capital de la república un criminal criminal es el que hace las cosas mal criminal es el que viola la ley el que comete un crimen contra la ley se comió o se coló es como si aquí se colaran en metrolínea se coló el Transmilenio porque un funcionario le llamó la atención el tipo se fue a agredir al funcionario Transmilenio lo cierto es que allí no había un policía y la gente tampoco ayuda a evitar que esos sujetos que actúan como delincuentes ataquen a otras personas a funcionarios agredió un funcionario del sistema de tu llave justamente porque este funcionario le reprochó el hecho de que esta persona se iba a intentar colar en la estación calle 86 ubicada en el noroccidente de la ciudad frente a los hechos la policía se pronunció escuchemos generalmente lo que pasa en este tipo de casos es que se le hace el llamado a la persona para que no ingrese indebidamente al sistema y muchas de estas personas toman represarias en este caso lo que sucede es que se captura dependiendo de la persona que se le haga la agresión ya sea por lesiones personales o por violencia contra el servidor público bien y las autoridades también hacen un llamado a los usuarios a que respeten justamente a los funcionarios que garantizan el orden y la operación de este sistema escuchemos las declaraciones del secretario de seguridad Jairo García si llevamos cerca de 54 personas que han sido judicializadas por afectación a diferentes funcionarios el mensaje es que por favor respetemos a los ciudadanos vamos a estar haciendo control de lo contrario tenemos que tomar medidas de carácter penal miren si usted agrede o le falta al respeto a algún funcionario del sistema de Transmilenio puede ser judicializado por el dedito de lesiones personales o agresión a funcionarios bueno ahí van a criticar a que un funcionario porque también responde a las agresiones pues que pendejo no es y uno tiene que defenderse también y la mejor defensa siempre es el ataque vamos con noticias en el socorro ¿cómo estuvo el orden público el fin de semana de elecciones? ¿cuántas capturas hubo o mayor? sí muy buenas tardes tengo un balance muy positivo realizado en actividades que realiza el cuadrante en los diferentes sectores del municipio del socorro donde en una actividad de prevención se piden antecedentes y nos arrojan órdenes de captura estas órdenes de captura nos dan los siguientes resultados unieron 54 años y ya este delito venía siendo investigado ya durante dos o tres años antes por otro lado tenemos un caso de homicidio agravado también en una actividad de rutina que se realiza cerca al terminal de transporte y allí se captura un sujeto con estos antecedentes ya fue también dejado a disposición de la autoridad competente por otro lado tengo una captura que es muy importante en el municipio de Lato teniendo en cuenta que los jóvenes que son identificados se realiza el registro a persona y se le encuentra en su poder base de coca bueno qué cantidad bien mayor por esa operatividad en el socorro en noticias entre la vida y la muerte se encuentra esta motociclista este accidente de tránsito ocurrió esta mañana vea debajo del camión se ve el pelo de la muchacha es el cabello el camión les pasó por encima los arrolló 20 metros tiene la huella de frenada por la imprudencia del motociclista Carlitos se llamaba o se llama el motociclista que iba por el carril derecho y cuando vio que estaban esas colombinas porque estaban saliendo bonquetas cargando tierra y el paletero les dijo que transitara por el otro carril el motociclista sin mirar y sin frenar y sin esperar que otros tenían la prelación de la vía se tiró de una y el conductor de este furgón también se tiró a altísima velocidad y los arrolló sin ley Dios quiera que si el Dios todopoderoso hace las cosas perfectas como siempre las hace y tiene en su santa voluntad darle vida a esta muchacha pues que le dé sanidad de lo contrario si ella va a quedar muy mal que el Dios se acuerde de ella y haga su santa voluntad que mire eso que se ve ahí es el cabello de la muchacha lo que se ve debajo del camión así sería como los arrolló 20 metros los 25 metros por lo menos los arrastró y gracias a nuestro amigo Fernando que nos dio esa información mañana le muestro la noticia como una mujer en Bucaramanga le dieron escopolamina para robarle 7 millones de pesos y en Bogotá cerraron una empresa cambiemos de cámara que estaba contaminando con gases al quemar las planchas aquí en San Francisco una empresa que le presta servicio al calzado que es de la familia de Edgar Gómez Román está contaminando a los vecinos y no le han querido prestar atención los señores del área metropolitana igualmente la quemadera de huesos de Arinagro y las otras empresas del norte que tienen olor de Náusebundos Juan Diego Rojas estuvo en el control máster de emisión y con la dirección de José Velásquez Pereira en las redes sociales Daniel Felipe Alvarado Velásquez les deseamos feliz noche y saludos moteros chao impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira S-T-R-S-T-A-R-E-A-N-O S-T-A-R-E-A-N-O